Bueno, muchísimas gracias. Este, acá, a ver, a ver el chivo. Ahí tenemos camisetas, discos y... ...tostalillas ahí, por... ...si quieren llegar a hacer la dotación. ¡Gracias! ¡Linda! ¡Muchas gracias! Muchas gracias por venir, es como si viniera mi latimotia. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por ustedes! Bueno, así con esta nos vamos. A ver, a ver si, ya estamos cansados. Vamos a dormir una vez. Vamos a la guita. ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!